Muchas gracias Jennifer Sánchez Y su esposo Rudy Vaca Danieli Vincent Para qué me hace llorar Que no ves cuando te quiero Para qué me hace sufrir Que no ves que no te puedo Ay, si nunca, nunca había llorado Dineros de dolor Si nunca, nunca, nunca había tomado Dineros por un amor Por qué me hace llorar Y te voy a venir Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo te voy a encorajar No lo sabes de ti Que se dan dos colpones Y que te voy a encorajar Por ti ¿Para qué me hace llorar? Que no ves como te quiero Para qué me hace sufrir Que no ves que más no puedo Ay, si nunca, nunca había llorado Dineros de dolor Si nunca, 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 nunca había tomado Dineros de dolor Por un amor Dicen Por qué me hace llorar Y te voy a venir Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo te voy a encorajar Por no saber de ti Que se van dos colpones Y que me voy a encorajar Y que me voy a encorajar Por ti Por qué me hace llorar Y te voy a venir Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo te voy a encorajar Por no saber de ti Que se van dos colpones Y que me voy a encorajar Por ti Por mi sueño Recozado 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 Bien, mi jantelita Vamos a seguir con más música Más amor